Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien me está escuchando? Sí, creo que es aquí, ¿no? Sí, puede ser. ¿Seguéis ahí? Vale, sí que os lo recomiendo, funciona perfecto. Pero yo tengo otros en mente. ¿Qué está haciendo la cosechadora? Vale. Y esto lo dejamos bien colocaico, ¿sabes? Madre mía, el acentico. Ah, no, que esto se quita desde acá. Vale, desde acá. Buah, no sé, estoy muy tonto, la verdad. ¡Saludos a todos y a todas! De parte de Diedrag y estamos aquí de vuelta en Farming Simulator 17. Sí, así es. Tenemos aquí la cosechadora. Creo que vamos a pasar mejor... A ver, tenía yo por aquí pendiente... Hace tiempo que no toco este mapa. De hecho, el juego. Ya tengo el nuevo micro, por fin, aleluya, sí. Sí, ya lo tengo. Lo que pasa es que tengo la voz un poco cascada por los virus. Así que aún estará la cosa un poco rara de sonido. Bueno, luego también me compré el Action Mirilis. Sí. Pagué ahí la versión esta comercial, pero en el Black Friday, que me costó bastante menos. En vez de 50 pavos, pues me costó 33. Este es el único campo... Es un poco triste. El único campo que tengo comprado y está ya fertilizado, listo para cosechar, no. Pero ahora cuando pasa el tiempo, sí. Vale. Entonces tenemos ya las tres capas. Voy a devolver antes esto, porque si no me van a cobrar aquí otro día más de alquiler. Y no quiero... A ver cuánto le quedaba de esto, de fertilizante. Buah, le quedaba un montonazo. Creo que solo compré una, ¿no? Lo rellené con una. Una de estas. Un tanque de estos de fertilizante líquido. O herbicida, o lo que sea. O fungicida, bueno. Vale. Entonces, ahora sería pasar el tiempo. Y mientras tanto, vamos a ver. Tengo aquí una serie de cosas que tengo que cambiar. Vale. Este tractor me va a quedar 100%. Estuve editándolo bastante. Me metí cosas de la puerta. La potencia la tenía mal. Reflejos en los cristales creo que no tenía. Cosas de las luces le retoqué. Vale. Porque están un poco mal. Intermitentes creo que también se los arreglé. Incluso añadir, creo yo. Que no tenía en algunos lados. Luego cuando arrancas, pues esto también... Cuando aceleras... Es que ahora no se va a ver porque está... Se aproxima la noche. Pero cuando pase el tiempo os enseñaré. Es una cosa de esta de... Una animación que le metí aquí en el tubo de escape. Vale. Apágalo. Vale. ¿Cuál es el...? Uy, qué bonito, eh. La noche estrellada. Vale. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Qué tengo con este tractor? Bueno, no es el tractor en sí, sino que necesito utilizar esto. Un chaser beam. Es un bolquete de estos de seguimiento. Vale. El problema es que necesita toda toma de fuerza para esto. Para activar el sin fin, ¿no? El tubo de descarga. ¿Y qué pasa? Y dices... Bueno, si ya lo tienen conectado al tractor ya. Pero es que me fijé que si lo quitas... ¿Dónde está? Para conectar aquí la toma de fuerza. No tiene. No tiene absolutamente nada. Este tractor no tiene toma de fuerza. Entonces, que igual hay otra versión... Porque ya he visto también de enganche de tres puntos y tal. Este solo tiene de aquí. De estos uno de pasador. Y esto es 100% de tiro. Y no tiene toma de fuerza. Entonces necesito usar otro tractor. Para esto. Para este bolquete. Este no nos vale. Ahora que sí, ¿eh? Que lo podría usar de forma un poco menos realista. Porque ya veis que se conecta ahí la toma de fuerza. El model le puso... Para que tuviese toma de fuerza. Aunque el modelo 3D no tiene. Esto es un tornillo. ¿Veis ahí? Que hay ahí un hexágono. Eso es un tornillo. Eso no es toma de fuerza. El que sí que tiene toma de fuerza es este. Veréis. Ahí le quito y mira. ¿Ves? Por cierto, si tengo yo el mod para pasar la noche a todo trapo. Esto es el Game Station. Venga. Pásate a la velocidad del rayo. ¿Veis qué rápido? Sí, señor. Tenía unas ganas de volver a este mapa. Aunque ya estuve jugando online en la partida esta de multiplayer de la cuadrilla. Vale. Vale. Qué raro. Porque yo, claro, yo tengo... Por aquí se dice al grupo de amigos de toda la vida cuadrilla. Entonces decir cuadrilla a gente que sí, que es muy maja y tal. Pero, o sea, es que yo conozco... Al que más conozco es a Noets. Y más que todo de verle vídeos y comentarle de vez en cuando cosas, ¿no? Considerar amigos de toda la vida, pues como que no. De momento, vamos. Bueno, que me desvío. Entonces, este tractor sí que tiene que tomar de fuerza. Voy a seguir que pase el tiempo, porque para cosechar... A ver cómo os ha quedado esto. Está listo para cosechar. Pero bueno, voy a dejar que pase un poco más el tiempo. Que sea ya una hora lista para cosechar el trigo. Que sería sobre las 12 del mediodía. A la hora de comer las 3 de la tarde. Incluso más, ¿no? Cuando más da el sol para que esté el trigo bien seco. Vale. Entonces, este lo tengo aquí cargado. Que de hecho, a ver, ¿cuánto tengo? Lo acabo de desenganchar. Vale, perfecto. No. Quería ver cuánto tengo. Vale. Tengo, bueno, 4.000 litros de fertilizante sólido. Me gustaría haber metido los del DLC de este, del Horsch. A ver, vamos a ver. Esto estaba aquí. Pues este tiene 36 metros de ancho de trabajo. Este tiene 24. Este ya lo he usado. Lo usaré un poquito más, ¿vale? No lo voy a vender ya. Quiero que enseñaroslo a vosotros. Pero la intención sería comprar luego este. De hecho, es muchísimo más barato ahora que me doy cuenta. Miráis. Es que esto es increíble. A ver, si carga menos. También creo que es más pequeño. Pues que fíjate. Son 36 metros de ancho de trabajo. Y vale la mitad prácticamente. O sea, es una compra asegurada. Vale. Entonces, por lo pronto, esto ya lo está desenganchado. Esto es raro, este tractor. Este lo voy a vender. Aún le daré un tiempo más. Pero está muy chulo y tal. Pero tiene 220 caballos. Para los arados que voy a tirar en este mapa, ¿no? Los cultivadores y todo esto. Pues no me da 220 caballos. ¿Por qué? Pues porque los arados requieren 300, 400. Incluso uno que voy a comprar del DLC este de Horch. Pide 500 caballazos. O sea, ya sabéis qué tractor, ¿no? Necesito. A ver, que también en el juego hay metidos. Pero yo este tractor me lo compré para probarlo. Que tiene muy buena pinta. De hecho, está muy bien hecho. Mirad esto. Escuchar mejor. Parece que le da un telele. Parece que le da un calambrazo al agricultor. Cuando pulso el claxon. Mirad. Suena ahí todo chungo, tío. En plan rollo viejuno. Vale, ya estoy por aquí por la granja. A ver, no estaba muy lejos. Pero ahora ya estoy justo donde los volquetes. A ver. Lo voy a dejar así girado. Me bajo. Se queda girado. Vale, estos son los volquetes estos de gravedad. Que se usan bastante, he visto yo, en América. ¿Y por qué se llaman de gravedad? Pues veréis, ¿no? ¿Veis la forma? Vale, esto cómo se... Uy, va, que le he dado al micro. Esto cómo se descarga. ¿Veis aquí que tiene una especie de... ¿Esto cómo sería? Bueno. Tiene aquí como una rampa, ¿no? Que esto lo pones hacia abajo. De hecho, lo puedo enseñar, ¿no? Más fácil. A ver. ¿Veis? Vale, mucho más fácil, la verdad, para explicarlo. ¿Veis, no? La forma que tiene esto, el volquete. Como si fuese un poco un embudo. Tiene así la forma para que vaya todo el grano que vaya cayendo ahí por la misma gravedad. Aquí, por aquí. Y por eso se llaman volquetes de gravedad. ¿Ves? Ahí, muy bien. Vale, entonces nos vamos con los dos. Vale, nos vamos por aquí. Con la cosechadora está la Yondir. Intermitente. No viene nadie. Pues nos vamos. Vale, aquí tampoco viene nadie. ¿No? Vale, a ver. Esto lo dejo por aquí. Párate. Voy a desplegar esto. Que esto, por cierto, el IC este. Si no tenéis puesto el HUD, ahora yo lo escondo con el mod este. Y no me funciona el HUD. Tiene que estar activado el HUD. Que es el panel de información y todo esto. Si lo quitáis, pues no os va a funcionar el IC. Es uno de los inconvenientes que tiene. Esta cosechadora está modificada por mí. Ya sabéis que tenéis varios mods. Que los que he modificado yo los tenéis en la descripción del vídeo. Ahí, en todos los vídeos donde subo de series. Pues tendréis ahí los mods editados. Y dentro de poco habrán bastantes más. Ya os lo digo. Tan, tan, tan. ¿Cuáles serán? Pues dentro de poco lo veréis. Uno de ellos va a ser el que va a reemplazar al Kirobech. A ver. Que, por cierto, una pista ya he conectado a toda fuerza. Pero no he desplegado esto. ¿Ves? Y aquí otro. Vale. Si no, no funciona. Te dice que necesita desplegarse el cabezal. Ahora la cosechadora. Y vamos a ajustar el cabezal. A ver, vamos a ver. El cabezal. Estuve leyendo por ahí. Cómo se ajustaba en la vida real. Según para qué cultivos. Para trigo y no sé qué. Lo que pasa es que ya no me acuerdo. Me acuerdo el de la colza que era hasta arriba el todo y esto hacia atrás. Era así. Creo. Es que ya no me acuerdo. El trigo más o menos según la altura. Más o menos por donde lo tengo. Pero bueno, lo importante es ahora cosechar. Que en el farming da igual. Ya sabéis, ¿no? Como es farming. Muy realista. Vale. Y nos vamos para allá. A ver. ¿Lo tengo en millas o en kilómetros? Vale. Lo tengo cambiado bien en millas. En este mapa me gusta en millas. Bastante rápida la cosechadora. Le cambié la velocidad de trabajo. Y no. No la chete. Lo que pasa es que tenía una velocidad máxima de trabajo de 7 kilómetros por hora. Y en el juego, el resto de cosechadoras. Más que la cosechadora es el cabezal que determina la velocidad de trabajo. Pues el resto de cabezales del juego tienen 9 kilómetros por hora. Si no me falla la memoria. O 10 kilómetros por hora. Y se lo cambié y le puse la velocidad de trabajo como en el resto de cosechadoras del juego oficial. Sin más. Sí que es bastante deprisa lo que viene predeterminado por el juego. La velocidad de trabajo de la cosechadora. Pero es que es así. Me gusta mantener un estándar. Si en el juego dicen 10 kilómetros por hora o 9. Pues como límite pongo me gusta que tengan los mods eso. Luego aquí le puedo ajustar y ponerle menos. A ver. Le puedo poner ahí a... ¿Cuántas millas? A 3 millas por hora. Esta sería una velocidad más realista. Lo que se me ocurre que podrían hacer es adaptarlo. O sea, quiere decir. Que tú, por ejemplo, estos cabezales. Por ejemplo, este cabezal. Pues este cabezal. Por poner así un ejemplo. Que no sé si será real o no. Pues tiene una velocidad de trabajo. Pues tal y como está construido el cabezal. Pues la productividad máxima se consigue si vas a 5 kilómetros por hora. Entonces, yendo a esa velocidad conseguirás mayor cantidad de producto. Si vas por encima de esa velocidad ya empezarías a perder. Tendrías menos productividad. Sería interesante, ¿no? Que implementaran algo así. Por lo menos en la dificultad. Pues en difícil, ¿no? El nivel difícil de Farming Simulator. Que prácticamente solo cambia los precios. Pues que cambiaría en esos detalles, ¿no? Que te obligase más a ir. Bueno, no te obligase. Pero te dijese. Pues mira. Ahora que estás. Has puesto dificultad difícil. Pues mira. Si quieres conseguir el máximo de productividad. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y una de esas cosas sería ir a velocidad de trabajo. Recomendadas por cada pero. Ya te digo. Este cabezal, por ejemplo. Esta cosechadora. Está diseñada. Por poner un ejemplo. A ir a 5 kilómetros por hora. Para recoger el trigo. Pues si vas, por ejemplo. Ahora. Yo lo subo. Está en millas, ¿vale? Ahora mismo serían 9 kilómetros por hora. Más o menos. Pues a esta velocidad. Que se nota que no da el cabezal. ¿Ves cómo gira más lento? Que lo que va la cosechadora. Pues con esta velocidad. Estaría perdiendo grano. No sé. Sería interesante. Vale. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Voy a poner la velocidad. Porque estos campos son bastante grandes. Lo que voy a hacer es dar aquí una vuelta. Y voy a ir otra vez a la granja. A pillar el quirovech. Y lo voy a traer para aquí. Y luego también otra cosa que no os he dicho. Es que ha habido muchos intentos de grabar capítulos. En plan de grabar de farming. Lo que pasa que el micrófono que tenía antes. Buah. Ya os he dicho mil veces, ¿no? Que iba fatal. Y de hecho no hay ningún vídeo. Creo yo que realmente vaya fatal. O sea. Para cuando ya iba fatal. En los vídeos largos. Pues esos no los subía. O sea. Si yo. Imagínate que estoy ahora con el micro. El otro, ¿no? Pues empieza a fallar. Y cada vez va peor. Llega un punto. Que me corta mi propia voz. O sea. Ya. Imaginaos la situación. De que yo iba hablando. Y me entrecortaba la voz. Porque. No sé. Iba fatal. Y. En serio. Era un horror. Vale. Esto está bastante lleno. No, tío. Está bastante lleno. Pues mira. Te vas a quedar aquí. Y lo que va a hacer es. Va a ser enganchar. Mira. Lo he desenganchado. Pero lo voy a enganchar. Mira. Por cierto. Ahora me acabo de acordar. ¿Veis esto? La animación esta del tubo. Escape. Arriba. Pues no. Como vibra. Acelero. Y veis como se mueve. ¿No? Según le doy gas. Se abre más o menos. Vale. Pues eso antes. Cuando yo me descargue este mod. Pues. Bueno. Si lo descargáis por ahí. Pues no. Esa animación. No la tiene. Simplemente. Se abre la. Esto. La tapa esta. Cuando está apagado. Está así. Apagada. Y cuando lo enciendes. Se pone a 90 grados. Levantada. Y ya está. Y no se. No vibra ni nada. Y entonces. Yo lo que hice es. Meterle esto. Porque este tractor. Me gusta bastante. Aunque no soy muy amigo. De los articulados. Pero este. Me gusta. No sé. Me gustan los Yondir. Y quería uno así. Porque no iba a pagar el. Al final. Me acabaron gustando. Los Big Bath. Del DLC. Pero no estoy dispuesto a pagar todo lo que piden. 15 euros. No me parece. Por ese DLC. Entonces busqué alternativas. Y este Yondir. Buah. Es el que lo que vi por ahí por fotos. De modders. Que están desarrollándolo. Buah. Me encantó. Es que está muy chulo tío. Está. Buah. Entonces yo pues. Le metí una edición para mejorar ciertos detalles. Y en esos detalles eso. Lo típico. Potencia. Cosas de iluminación. Cosas así. O sea. Luego también algo de las ruedas. Sé que hice algo en las ruedas. Pero tampoco mucha cosa. Pero sí que son detalles que se notan al final. Cosas de iluminación y movidas así. Intermitentes. Pues pulirlo. Un poco lo que es pulirlo. Eso es lo que suelo hacer los mods. Pulirlos. Vale. Y este tractor. Claro. No voy a usar esto. No voy a ponerle la toma de fuerza. Porque no tiene en teoría. Entonces lo que voy a hacer. Ya. Es. Irme a por este. Y me voy para allá. Claro. Podría tirar de estos con el John Deere. Pero estuve haciendo pruebas. Este vídeo lo grabo como dos veces. Porque he estado probando cosas del micrófono. Y estoy haciendo pruebas. Grabando. No sé qué. Lácteo Mirilis. También lo estoy probando. Y bueno. Espero que este sea ya el definitivo. Aunque estoy viendo en la tarjeta de sonido. Que me están saliendo ahí. Como. Que estoy clipando. Espero que no. Que vaya bien. Y bueno. Eh. Como iba diciendo eso. He estado haciendo pruebas. Y en las vías del tren. Con el John Deere. ¿Veis esta pieza? Que sirve de apoyo. Si desenganchas esto. Si desenganchas esto. El remolque. Pues no. Que hay ahí un triangulito. Pues eso tiene colisión. Y me pega justo en las vías del tren. Sí. Ahora vamos a pasar por las vías. Están aquí a la derecha. Y con este no ocurre eso. No sé si pasará lo mismo. Con las ruedas. Estas las. Las dobles. Pero las anchas. Eh. Creo que esas. Eh. Dejan al tractor un poco más elevado. Y. Sí. Creo que. Ahora que me estoy acordando. Creo que tenía el John Deere un problema con eso. Que se metían un poco las ruedas por debajo de la tierra. No estoy seguro. Pero yo lo corregí. Veis. Aquí paso muy bien. Por las vías del tren. ¿Ves? Pasa justito la pieza esa que tiene colisión. Mira. Me va a bajar un segundo. Voy a hacer. Esto es ilegal. ¿Vale? No hagáis esto. Una vía de tren. Pero veis ahí que hay. En la pieza esa. Como un rectángulo. ¿Veis este? ¿No? El cuadradito. Pues si seguís el cuadradito. Hay otro. Aquí más. Sutil. ¿Veis? ¿No? Por la pieza. ¿Qué pasa a un cuadrado? Vale. Pues eso es la colisión. Entonces. Es un poco. Asquerosito. Dicho así. De manera suave. Porque con el John Deere. Se queda trabado. En las vías del tren. No pasa. Tendré que probar con las ruedas esas. Dobles las anchas. Pero para ir por carretera. Con volquetes. Como que no me convence. Porque las ruedas. Las otras. Las dobles. Pero las anchas. Ocupan un poquito más. De carretera. Entonces. No me convence. Para tipo de transporte. Aparte que el tractor es lento. No sé. Habrá que apañar. Y este ya digo. Que me lo. O sea. Me lo descargué. Y me lo instalé al principio. Pues por probarlo. Porque. Yo creo que. Está sacado el spin tires. Y en el spin tires. Me gusta bastante. Yo que sé. Está guapo el modelo. Mira el tractor. Está guapo. A mí me gusta. Está bien hecho. Todas las luces. Que se queda ahí un poco flotando. Pero si lo miras así. Queda bien. Luego. Aquí también. Lo que. Este también tiene la animación. Esto. El. Del escape. Yo que sé. Esto tiene personalizado. ¿No? Lo que es el claxon. Esto está animado. Abajo. No sé si se verá un pimiento. En el vídeo. Pero bueno. Está bastante bien hecho. Bueno. Está perfectamente hecho. La potencia. Creo que es la correcta. Creo que son. Ahí va. Ahí va. Este no lo voy a meter. Este. Vamos a la cosechadora ya. Estoy un poco atolondrado. ¿Eh? Un poco desubicado. Porque. Mmm. Aún no me acostumbro. Yo que sé. Como hace tiempo que no grabo. Se me hace raro. Vale. Y tanto que se me hace raro. Como el que ha apagado la cosechadora. O sea. Eso es que estoy muy ido. Para que apague la cosechadora sin querer. Es que estoy fatal. Lo que voy a dejar. Ahora es el trabajador. Mientras tanto. Para esto. Es lo. Para lo único que suelo usar los trabajadores. Para hacer algo a la vez. Por ejemplo. Ahora muevo el tractor. Lo voy a dejar. Más o menos preparado. Para salir. Vale. Por aquí. Y. Lo que voy a hacer es conectarlo al otro. O sea. Esto lo desengancho. Es muy raro este tractor. Que entras. Y el volante está en el lado derecho. De hecho tiene dos asientos. La cabina es bastante grande. La verdad. Un granjero. Sí. No está nada mal. Vale. Pero eso. Tiré 220 caballos. Y. ¿Por qué lo pinté de blanco? Ya lo dije en su momento. Que era para simular. A los Big Bad. Me acabaron gustando. Como he dicho antes. El DLC este. Aunque. Ya digo que no creo que lo compre. En Steam hace poco estaba en oferta. Y costaba unos 10 euros. Y aún así me parece caro. Yo pagaría 7 euros. 8 como mucho. Muchísimo. Y ya. O sea. No voy a pagar más. Y aparte que lo usaría solo en este mapa. Y en pocos más. Bueno. Tengo otro mapa americano. Por ahí pendiente. La verdad. Pero a ver si avanzo. ¿No? Con los. Con las series estas. Los videos. Mira que al principio dije que no iba a llamar series. A estos videos. Pero al final me lo he planteado de otra forma. Y sí. Básicamente son series. Porque estoy subiendo. Vídeos. ¿No? En mapas. Diferentes. Y sí. Son series. O sea. No avanzo por mi cuenta. Sino que lo grabo todo. Me gusta hacerlo así. Así son las cosas. No sé si os habéis dado cuenta. Que he cambiado también el formato. ¿No? El estético. En los títulos. Esto lo dejo por aquí. Los títulos. Voy a conducir yo. Párate. Los videos. Antes los tenía. Con mayúsculas. ¿No? La parte esta que yo comento. O sea. Tenía farming simulator. Y gameplay PC. Eso escrito. Con mayúscula y minúscula. En plan normal. Pero luego lo otro lo tenía para diferenciar. Lo que es. Cosechadora. Yondir. No sé que todo en mayúsculas. Porque. Así se veía. Lo que he dicho. ¿No? Para diferenciarlo más. Para que se vea claro. Lo típico. ¿No? El farming simulator. Y luego. Lo que cambia. En mayúscula. Pero ahora. No sé. Lo he estado viendo por el móvil. Y no me gustaba como quedaba. Porque ocupaba demasiado espacio. Y. No sé. Queda un poco raro. O sea. Me sigo gustando. Me seguía gustando. Porque ya lo he cambiado en todos los videos. Los videos de antes. Ya están todos cambiados. Para que. Entonces. No sé. No me acababa de convencer. Sobre todo. Con farming simulator 17. Y gameplay PC delante. Como que. Tú lo veías por el móvil. Y no se veía lo nuevo. ¿No? Lo que cambiaba. Por ejemplo. Ahora pongo. Cosechando los campos. Con la cosechadora. Yondir. T670i. Que es esta. Pues. Eso no se veía por el móvil. Veías lo típico. Farming simulator 17. Y gameplay PC. Y luego se veía un poquito. Del título. ¿No? Del verdadero título. Y no sé. Estuve probando diferentes. Ahora están todos en minúsculas. O sea. Mayúscula ¿no? La primera letra. Y depende si. Es un sustantivo ¿no? Un nombre. Pues. La primera en mayúscula. Y luego el resto en minúsculas. Lo veo así como más. Ahora. Más legible. No sé. Es que mayúsculas. Escritos como si chillases. Y he cambiado. He movido. Gameplay PC. A lo último. Porque eso tampoco es relevante. He probado a poner también lo de esto. Por ejemplo eso ¿no? Lo de cosechador. Al principio del todo. Pero. Lo veía como desordenado. Entonces me gusta que quede al principio el título ¿no? Farming simulator 17. Para que se sepa el juego. Porque yo si subo otros ¿no? Es pintires. Así no tenga que estar la gente buscando mucho. Pues busque. Farming simulator. Y sea lo primero que vea. Luego el título. Y luego en qué plataforma. Está grabado. Vale. Y dejando eso a un lado. No sé si lo he dicho. Y es que he buscado alternativas para sustituir ese tractor. Que por cierto. Esta cosechadora está casi llena ¿no? A ver. Hay aquí una opción. Vamos a ver. La cosechadora está flamante. Le doy aquí en el monitor este. Y clico con el IC. Y veis ahí me sale la cantidad de llenado. En tiempo real. Ahora veréis que cuando vaya cosechando. Se irá llenando. ¿Ves? Ahora. ¿Veis como va cambiando el numerito? Entonces me va indicando cuánto llevo. Vale. Entonces voy a dejar esto. A ver. Nos vamos al tractor. Y hay que enganchar esto. Y he estado buscando alternativas para este tractor. Uno más potente. Este está bien. Pero como digo. Le falta potencia. Para esta granja. Y bueno. Y es que he encontrado mejores opciones. De tractores. Ah no. Que en este se sube por aquí. Está aquí. Vale. Así que yo os recomiendo este. Lo tenéis para descargar en la página oficial. En la sección de los mods. De hecho está aprobado por Jam Software. Los desarrolladores de este juego. Así que os lo recomiendo. Funciona perfecto. Pero yo tengo otros en mente. Que está haciendo la cosechadora. He hecho una cosa muy extraña. Ha hecho una cosa muy extraña. Me ha dejado aquí. De hecho. Una parte. Joder. Madre mía. Que desastre. Anda. Písalo. No voy a recogerlo. Hala. Ya no hay nada. A veces pasa en la vida real. No lo creáis. Anda. Sí que queda un poco. Y saló. No quiero saber nada. No quiero mover la cosechadora para eso. Para un poquito. Y hay que comprar campos. Pero me gustaría seguir trabajando un poquito. ¿No? Para que no pagar tanto. Tengo bastante pasta. Pero. Uf. Vale muy caro. Estos campos. Y no voy a comprar ni el 19. Que está. Que. Ahí va. Ahí va. Básicamente es ese de allá al fondo. Porque en el multiplayer. No veas tú. Lo que nos costó. Y yo jugando solo. Pues. Como que no. Estos campos ya son grandes. Todos los de este mapa. De hecho. Este es el más pequeño de todos. Y los planes serían. Hacia futuro. Aquí también me va a dejar. ¿Verdad? No. Aquí lo ha cogido todo. Mejor. Vale. Sigue descargando. Vale. Los planes a futuro. Van a ser. Va a haber. Una de aperos. Y todo. De demostración. Que va a hacer esto. Que eso lo suelen hacer. Los agricultores. Por ejemplo. Vas ahí a la tienda. ¿No? Vas aquí. Vas con el coche. Mismamente. Yo me teletransporto. Porque puedo en el juego. Y hablas con. Con este. ¿No? Con el vendedor. Y dices. Oye. Me gustaría hacer. Una demostración. ¿No? O bueno. Estoy interesado. Yo creo que sería así. ¿No? Estoy interesado. En comprar. Un cultivador. Por ejemplo. A ver. O estoy interesado. Bueno. En unas gradas de disco. ¿No? Y te dice el vendedor. Ah sí. Pues mira. Tenemos una. Si quieres hacer una demo. Una demostración. Que te las dejamos unas horas. ¿No? Para que las pruebes. Y luego tú decides si lo compras o no. Eso lo suelen hacer bastante. La verdad. Bueno. A ver. Bastante. Se suele hacer. Porque esto vale un pastón. Entonces. Los agricultores. Tampoco son de comprar las cosas a ciegas. A ti te gusta. ¿No? Ver un poco. Como funciona. Como da el resultado. En tus tierras. ¿No? En tus campos. Y si te conviene esa pero o no. Vamos a seguir cosechando. Y entonces. Se suelen hacer esas cosas. O por lo menos. Últimamente. Se hacen esas cosas. Yo lo estoy viendo ahí. En el canal este. How Farms Work. Que tiene un vídeo. Por cierto. En 360 grados. Que ya lo pasé por el Discord. Está chulísimo. Encima en 4K. Y 360 grados. O sea. Vas rotando tú. Es como si aquí lleva. ¿No? Está aquí montado el tío. Y tiene la cámara. Y tú puedes ver por todo tío. En el vídeo. ¿Sabes? Puedes darle vueltas. Está chulísimo. Espero que no se haya mareado. Porque hay gente que se marea con estas cosas. No. Nada. Es que vuelvas así un poco en la cámara rápida. Y ya se marea. Yo no me mareo por esas cosas. La verdad. A ver. Te dejo por aquí. A ver. Quédate por ahí. He que comprar placas solares. Entonces este tractor. Lo que voy a hacer es cambiarlo por este. Ya os lo voy a decir. Toma spoiler. ¿No queréis spoilearlos? Pues saltaos esta parte del vídeo. Saltaos 5 minutos. Vale. Tenemos por aquí. Tan, 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 tan. Ya lo he pasado. Aquí tenemos varios. De hecho. Vale. Mira. De hecho. Este es el que he pensado yo. Esto es de Sotilo Industries. Modding. Vale. Son un grupo de modders que son buenísimos. Hicieron también el John Deere 8530. El bueno. Este también. Y claro. Este no tiene muchos caballos. 175 como mucho. En el modelo 7810. Pero está chulísimo. Con las ruedas. Estas las anchas. Las estándar son como las del juego. Las Trelleboard. Pero las neumáticos anchos son como los que veis ahí. Y ya veis que aquí. Tiene un fallo, tío. Que me saltó. Cuando lo probé. Que cuando lo alquilé con. O si le vas a comprar también te ocurrirá. Os ocurrirá. Que si lo compráis con esta configuración de ruedas dobles traseras. Crasea el juego. Vale. Crasea. O sea. No recomiendo eso. Pero yo usaré. Yo quiero usar estos. Si estas funcionan bien. Y están chulísimas. Y si no tiene potencia suficiente. Pues ya me pillaré este. Que lo tengo en. All stream. En el mapa All stream. Pero bueno. Que si lo meto en otro lado. No me importa. Porque está chulísimo. Y sería otro modelo más potente. Igual el 8400. Ni idea. Luego si no. También puedo tirar The Fence. Pero estoy más con el rollo americano. No sé si esta pintura. La Black Beauty. Se usa más en América. Yo que sé. Se ven cosas muy raras por ahí. Pero tenemos aquí señores y señores. Este Big Bad flamante. Que le cambié. ¿Veis la imagen de la tienda? Ese se la he hecho yo. No venía por defecto. Este es el que probé yo. En un vídeo que tengo por ahí. Que hago una prueba. No. Pruebo varios mods. De camiones. A peros. Y cogí este también. El Big Bad. Que me gustó bastante. Y ya tiene todo corregido. Todo. O sea. Incluso le he hecho eso. La imagen de la tienda. Pues lo tiene. Los cabellos. Tiene 320 caballos. Dentro del motor de físicas del juego. Por llamarlo de una manera. Pues tiene ya los 320 caballos. Luego le corregí los temas de luces y eso. Que tenía diferentes fases. Que en realidad no cambia nada. Pues ahora solo tiene una única fase. Como dije. Funciona perfecto. También le cambié el ancho de lo que es la iluminación. Y todo esto. Le metí. No sé. Le metí el cubo de map. ¿No? El reflejo a los cristales. Le cambié también lo de las huellas que he dejado. Seguro que ha parado la cosechadora. Vamos para allá. Bueno. Este vídeo es un poco de raja que te raja. ¿No? Aquí os doy la chapa. Pero es que tenía que decir tantas cosas. Y esperaos. Porque es que han salido tantas cosas. Y yo no he podido grabar. Y ahora lo tengo que soltar todo de golpe. Entonces. Dejaba unas huellas. ¿No? El tractor que no se correspondían a las dobles ruedas que tenía. Solo dejaba por cada lado una huella. Como si tuviese solo ruedas anchas. Y no. No dejaba la huella doble. Pues eso se lo he corregido también. Está 100% ajustado. Funciona 100% perfecto todo. Y os lo dejaré en la descripción del próximo vídeo. O no sé cuándo. Bueno. Cuando lo compre. Pues os lo dejaré en la descripción. Para descargarlo. Y luego. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Rollo de aquí arados. Tenemos ahora mismo. Vale. Ya ha salido aquí. Primeras. Quería enseñaros primero este. Este es el que tenemos. ¿No? El John Deere. El subsolvador. Pero mira lo que tengo aquí. Pa 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 pa. Os suena. Y tiene selección de color. Pero bueno. A mí me da igual. A mí con esta oficial. Pues voy que chuto. Este es el subsolvador de 8 metros del DLC Big Bad. Y diréis. ¿Pero cómo lo tienes? Si no tienes el DLC Big Bad. Pues bueno. Porque lo filtraron como mod. Y lo que tenía este fallo. Que estuve mirando y tal. A ver si lo solucionaba. Es que no quitaba la fase de arado periódico. El del DLC Big Bad sí. Pero este que es un mod. No lo dejaba. Entonces tuve que hacerle varias partes. Pruebas. Intenté meterle. Lo que le metí a este. Bader Star Top Down 500. Al cultivador ese. Que tengo en el nuevo stream. Lo tenéis en la descripción también para descargar. Que quita la fase de arado periódico. Pues intenté meterle. Eso. En este. Pero no funcionó. Y lo que hice fue convertirlo. Y que funcionase como un arado. ¿Sabéis? O sea que en vez de la textura aparecer. Tú lo pasas. Y el del DLC te deja la textura de un cultivador. Pues te deja como la del arado. Como este. Pero te quita la fase de arado periódico. O sea la fase esta roja. De necesitar ararse. Eso. Todos los subsoladores te lo quitan. ¿Vale? Y los arados de vertedera. Que sería como la capa. ¿No? Que está compactado. El terreno con las pasadas de las máquinas. Y se compacta la capa. Entonces para descompactarse. Que pasan esos aperos. ¿Vale? Pues. Eso también los. Los lo dejaré para descargar. Cuando lo compré. Cuando lo compré. En el vídeo que lo compré. Pues entonces. Lo dejaré el link de descarga. Porque este sí que funciona. Que tenéis por ahí por páginas. No funciona. Al menos cuando lo probé. Pero este sí que funciona. Este lo he editado. Y eso. Lo único que te deja la fase de arado. En vez de la de cultivador. O sea. Te deja la textura. De arado. En vez de la del cultivador. Que sería más coherente con. 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 Los subsoladores. Que trabaja la capa. Del profundo abajo. Pero no la. La superficial. Mira esto. Si no sois agricultores. Y no os va mucho el mundillo. Pues os. Os voy a hacer un lío. Vale. Pero. El que sepa las cosas. De estas cosas. Sabrá. De lo que estoy hablando. Cuando profundizo estas cosas. Pues suele ser por eso. A ver. Desengancha. Hijo mío. ¿Veis? ¿Veis? Espera. Espera. ¿Veis como le queda aquí? ¿Veis? Super bajito. Entonces esto pega en las vías del tren. Así que habrá que hacer algo. Hay que apañarlo. De momento. Ahora como no voy a usar la toma de fuerza. Para transportar este. Pues me lo llevo así. Que por cierto. En el DLC este de Horge. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 40 minutos. Madre mía. Voy a cortar ya. Pero en el DLC de Horge. Ta 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 ta. Tenemos este. Con orugas. Y es básicamente el mismo modelo. Esto lo convirtió Jan Software. Que este era un. Eh. Un. Chaser bin. Que estaba en Farming Simulator 15. Vale. Pues lo convirtió Jan Software. Para Farming Simulator 17. De hecho hace ya mucho tiempo. Y yo me lo descargué. Y lo estoy usando aquí. Pero este es el que han metido. ¿No? La nueva versión. Por así decirlo. En el DLC gratuito. Gratuito. De Horge. Y ya veis que vale un poco más. Porque supuestamente. ¿No? Esto tiene orugas. Y es un poco más elaborado. Que una rueda sin más. También tiene más mantenimiento. Yo creo que por eso mismo. Pero el tubo este descarga. El sinfín. Este es más grande. Pero veis que el nombre es el mismo. Titan 34 W. Titan 34. Nada. Y la capacidad es la misma. Así que mira. Eh. Usar esto. Vale. Conéctate. Y tú irás al frente. El siguiente. La cosechadora. Vamos a ver. Arranca. Voy a ir quitando ya la toma de fuerza. De hecho voy a ir plegando también esto. Uy. Está un poco alto. A ver. Llega. No. No llega eh. Le estoy pulsando en la tecla. Y no llega. Así que lo tengo que bajar. Bájate. Lo podría haber hecho allá. Donde el. El remolque. Pero bueno. Eh. Mi idea también sería comprar. No. Aparte de los campos. Pues otra cosechadora. Que ya la tengo pensada. No sé si lo he enseñado. Alguna vez. Cual tengo pensada. Pero os va a gustar. Seguro. No sé si la modifiqué. Creo que le hice algo. A esa cosechadora. O creo que no. O allá ni me acuerdo. A ver. Esto pliegate. Y esto era. No. Ahí está. Vale. Y esto lo dejamos bien colocaico. Colocaico. ¿Sabes? Madre mía. El acentico. Ah no. Que esto se. Se quita desde acá. Vale. Desde acá. Buah. No sé. Estoy muy tonto. La verdad. Y eso. Y tengo todavía. La voz un poco. Pillada. Por los virus. Y eso que está ocurrando. Bah. Estaba full. Por eso. Me llegó el micro. Ya hace unos días. Pero es que estaba full. Currando. A ver. Madre mía. Y si miras. ¿Qué tal? Si lo enganchas así. Mirando. Vale. No sé si las nuevas cosechadoras. Creo que tiene una cámara. Desde dentro. Para mirar. ¿No? Porque esto de aquí no lo ves. Si no te indica alguien. No lo ves. A ver. Para ir por la carretera. Sería buena idea. Digo yo. Coger esto. A ver. Tengo que poner el HUD. Si no. No funciona. Y la escalera. Esto también se lo puse. Para que al darle aquí a la puerta. Se moviese la escalera. Porque creo que. Por defecto. No se lo puso el mother. Creo que no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No! Madre mía. Aléjate. A ver. No sé si. Creo que le he dado ya. Y funciona. ¿No? Lo de alejarse. Ah. Claro. Es que. ¡Ay Dios! He puesto la cosechadora. Pensando que ya tenía un tractor ahí. Conectado con los volquetes. Pero no. Está aquí. Madre mía. Típicos fails. No de grabar. Estas otras cosas. Por cierto. Este tractor. Cuando llegas hasta arriba del todo. Si llegas más arriba. Plop. Te hace aquí una inversión todo rara. Sí. Es así de raro. Vale. Entonces. Yo ahora. Te conecto a ti. Te elijo a ti. Vale. Me voy a la cosechadora. Y... Lo voy a quitar por seguridad. El follow me. Y ahora lo voy a volver a conectar. Y ya está. Por ahí creo que me está enganchando al John Deere. Me da a mí la sensación. Vale. Nos vamos a la granja. No he mirado si viene coche. Pero es que esto aquí quién va a ver. Mira que chula las torretas de luz. Yo este mapa no sé si lo meterán en Farming Simulator. A ver. Vienen todos. Ahí vamos. En convoy. No creo que... O sea. No sé si lo meterán en Farming Simulator 19. Ya veremos si cambia el motor gráfico. A mí me da como que no. Igual sí, eh. Pero me da a mí que no. Que va a ser como Farming Simulator 17 con cosas mejoradas. Como siempre, vamos. El mismo motor gráfico. Yo ya estoy mentalizado. Para ello. Y la verdad. Este mapa. Si os habéis fijado bien. En el DLC de Big Bath. Usaron este mapa. En el trailer. Como si fuese ya de Giants. Y esto es de un modder. Que no creo que tenga que ver con Giants. ¿No? No creo que sea un empleado de Giants. El modder que hizo este mapa. Creo que no. Pero lo usaron para el trailer. Para presentar el DLC de Big Bath. Porque pega mucho en este mapa. Por eso estoy usando yo este tipo de maquinarias. Y... Y no sé si lo meterán, eh. En el próximo juego. De forma oficial. Le pagarán un tanto por ciento al modder. Por el trabajo. Porque, macho. Te están haciendo el trabajo. ¿Sabes? Te están haciendo un mapa. Que yo creo que es de lo que más cuesta hacer. Y... Y ya está. Ahora me voy a la granja y corto. Corto y cambio. Y sería dejar esto. Y hay que comprar muchas cosas. Probar muchos aperos. Que tengo por ahí. Que solo los quiero probar. Bueno. Más que probarlos. Porque ya los he probado. Si no, no los tendría. Yo primero los pruebo. Y si funcionan bien. Ya los meto en las partidas. Aunque no lo grabe. Y... Los he probado y funcionan bien. Pero tienen cosas que no me gustan. Ya está aquí la granja. Perfecto. Hay cosas que no me gustan de esos aperos. Y con el DLC este de Hortz. Pues... Ya... Ya no pintan mucho. Entonces... Me gustaría. Eso sí. Enseñarlos por los vídeos. Pero ya está. Alquilarlos y fuera. He dicho antes que iba a hacer demostración. Pero... Creo que... No voy a hacer eso. Porque aún así me van a cobrar el alquiler. Por las horas. O sea, es un poco raro. Aunque yo lo ponga a cero. El alquiler que me cuesta a cero. Creo que al final me acaban cobrando las horas. Así. Porque sí. Vale. Ya están todos por aquí. Hay que descargar ese. Los artículos estos con el follow me giran muy raro. Vale. A ver. Entonces. Cada uno tiene que ir para un lado. Tú te vas a quedar ahí. Era con control... No. Con mayus. O sea, shift derecho y... F. Y separaba el otro. O sea, te deja ya... Desactivas el trabajador. El del follow me. Vale. Entonces. Vamos a ir a... Dentro de la granja. Mira. Hay todo huevos por fuera. Vale. Y maya es el multiplayer. Con Noets compañía. Siko no va a... No. Siko va a estar. No sé si va a estar al final. No. Creo que ha dicho que no podía. Paco. Creo que también ha dicho que no puede. Pero bueno. Estaremos unos cuantos. El que quiera. Pues que se anime. Igual estoy diciendo esto y subo el vídeo más tarde. Y quedo fatal. Bueno. Mira. No se ha metido por dentro. Porque últimamente no sé qué pasa. Que yo se engancho. ¿No? Igual era por la parte esa del terreno. Pero se quedaba bugueado. Digo. Pues esto es de Giants. ¿Sabes? El volquete ese. Vale. Entonces voy a dejar el tractor aquí. Y poco más. Me estoy aquí alargando. Innecesariamente. Porque que veáis dónde guardo las cosas. No creo que ya sea importante. Uy. Dios. ¿Esto qué es? Ah. La cosechadora. Vale. Tenemos aquí el tractorete. La cosechadora. No me sigas. Por favor. Quédate atrás. Vale. Ya que estoy. Pues lo voy a hacer en este vídeo. Voy a descargar. Para que veáis cómo descargan estos gloriosos volquetes. Típicos americanos. Yo creo. Vamos. Yo los he visto bastante. En el... Este. El canal este americano. De Ayukua. Los agricultores estos. De How Farms Work. ¿Esto es una válvula? No. ¿Cómo? La escotilla. Ah. Una escotilla. ¿No? Era eso. Sí. 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 Una escotilla. Mira este. Cómo descarga. Qué bien está hecho. Este también está para descargar en la página oficial. Este volquete. Os lo recomiendo. Aquí llevaría ahora mismo, si estuviesen los dos llenos, 42.000 litros. No está mal. Tampoco es mucho. A ver. Si no. No me equivoco. Ah. Ah, no. Mira. 24.000. Ah, no. Pues pensaba que era cada uno 21.000. Ah, pues no. Casi 24.000. Pues genial. Entonces 48.000. En total. Vale. Like y favoritos. Vamos a ver. Dejar por aquí. Vamos a ver. Aún no sé muy bien dónde dejar todas las cosas. Este por aquí. No. Este tren. Tren de carretera, le llaman. Vale. Y lo desengancho. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque igual lo necesito dentro de poco. Igual lo próximo que hago, lo siguiente, para el próximo vídeo. Ah, no. Hay que hacer alpacas. Es verdad. Voy a comprar una empaquetadora. Bueno, esto os lo voy a decir en el siguiente. Voy a guardar la cosechadora por algún lado y ya está. De hecho voy a dar la vuelta. Pero yo lo voy a dejar por aquí. Porque ya llevo 50 minutos y no quiero editar mucho. Quiero subir ya el vídeo cuanto antes. Que está el canal muertísimo. Pero la gente se sigue suscribiendo. Muchas gracias. Ahora somos 111 personas. Es fenomenal. Y así que a ver si vamos... Ay, voy, voy. Que no veo. A ver si os gustan estos cambios. Pues el micrófono, el programa de grabación que debería otorgar un poquito más de calidad. Un poquito, tampoco mucho. Porque ya grababa con el bit ray y eso. Pero ya sabéis que el OBS se le iba a la pinza. Esto lo voy a dejar aquí. Vale. Perfecto. Pues yo lo voy a dejar por aquí. Sí, se ha quedado ahí. Bueno, debajo del árbol a la sombra. Vale. Pues ahora sí que sí. Esto lo tengo alquilado, por cierto. Este lo tengo alquilado. A ver si lo uso. Y este lo tengo comprado. Pero lo acabaré vendiendo. No se sabe. Esto de momento lo voy a conservar. Aunque compre el otro. Bueno, se aproximan cambios esta partida. Esta ha sido un poco más light. Un poco más de chapa, ¿no? Aprovechar el micro, ¿no? Y venga a rajar y venga a rajar. Y eso que tengo la garganta mal. Madre mía. Así que nada. Esta vez sí. Espero que os haya gustado este vídeo. Madre mía. Ya estoy delirando. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.